¿Qué les parece? ¿Están todos estos derechos realmente contemplados los cuentos o está fallando algo acá? ¿Qué está fallando? ¿Qué nos está respetando? ¿Los cuentos de hoy serán un poquito mejor en este tema? A mí me parece que sí, ¿o no? Sí, porque ahora ya había los contrapos, ya que no estaba. Antes, más allá que no estaba. No la respetaban. Pero no se respetaban y ahora están un poquito más conscientes, somos todos más conscientes, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, queda pendiente entonces para que trabajemos después otro cuento que yo les he traído que lo vamos a trabajar en la próxima clase. Gracias por ver el video.